Bueno, pues entonces vamos a comenzar con la lección 11 de axioma parametría euclidiana espacial y lo que hacemos realmente es que vamos a comenzar definiendo un nuevo marco de trabajo. Entonces, a partir de ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con un nuevo conjunto e no vacío que vamos a llamar el espacio euclidia. Es decir, lo que vamos a hacer es, sin decirme qué es este conjunto exactamente, lo único que vamos a hacer es decir, bueno, se trata de un conjunto no vacío y para trabajar con sus elementos lo que vamos a hacer es decir cómo se comportan distintos elementos geométricos. De nuevo, sus elementos van a ser puntos de ese espacio euclidio y lo que nos interesa es definir una aplicación sobre este conjunto. Entonces, sea de una aplicación que va del conjunto e-producto cartesiano consigo mismo en R. Uno de los primeros axiomas con los cuales vamos a trabajar es lo que podemos llamar axiomas e-sub-1 que lo que nos dice, mira, yo no sé exactamente cómo son los elementos ni qué pinta tiene. Lo único que me interesa es que el par formado por este nuevo conjunto no vacío e y esta aplicación de que estoy definiendo de e por e en R es un espacio imétrico. Es decir, que yo tengo una distancia definida sobre este espacio e. ¿De acuerdo? Claro, entonces, ¿qué nos interesa? Definir a nosotros los distintos elementos geométricos con los que voy a trabajar en este nuevo conjunto e-novacío. Y decimos, bueno, pues vamos a trabajar con los siguientes elementos geométricos. por un lado, después de definir los puntos que son los elementos de este espacio e, lo que nos interesa es avanzar las construcciones y decir, bueno, siguiente nivel de puntos serían los segmentos. ¿Vale? Bueno, pues una construcción similar a la que habíamos hecho en el plano porque estaba basada en distancia y entonces lo que decimos es que, bueno, dados dos puntos a y b pertenecientes a nuestro espacio euclidio, ese conjunto e distinto del vacío, obviamente exigimos que a y b sean puntos distintos, definimos el segmento de extremos a y b como un cierto conjunto que va a ser denotado como corchete a coma b corchete y está definido por todos aquellos puntos de este nuevo conjunto e tal que se verifica que la distancia que hay del extremo a al punto x más la distancia que hay del extremo x al extremo b coincide con la distancia total entre los puntos a y b es decir, la única diferencia que hay de esta definición de segmento en el espacio euclidio a la definición de segmento en el plano euclidio era que los puntos x ahora los estoy tomando del conjunto e en lugar del plano p esa es la única diferencia y de un mismo modo una vez que tenemos el concepto de segmento podemos hablar de puntos alineados ¿qué nos hace falta para los puntos alineados? lo único que necesitamos es que tres puntos están alineados es decir a b y c pertenecientes al espacio euclidio e están alineados si uno de ellos pertenece al segmento al segmento formado por los otros dos una vez que ya tenemos el concepto de segmento y el concepto de puntos alineados podemos seguir avanzando en cuanto a dificultades es decir bueno en el plano euclidio habíamos hablado de puntos segmentos puntos alineados y luego vienen las rectas pues vamos a ver si podemos definir el concepto análogo de recta para el espacio euclidio y vamos a ver que también es posible lo único que tenemos que es adecuar la definición al nuevo espacio o nuevo conjunto en el que estamos trabajando y la idea es básicamente la misma es decir para nosotros una recta que va a ser un subconjunto es decir sea r un subconjunto de este espacio e entonces decimos que r es una recta si verifica la siguiente propiedad lo que estamos haciendo siempre en esta asignatura es no decir explícitamente qué aspecto tienen los elementos con los que trabajamos sino en lugar de eso definir las propiedades que tienen esos elementos y en base a esas propiedades vemos que lo que está ocurriendo lo primero que nos hace falta es que r debe contener es decir r contiene al menos dos puntos distintos distintos del espacio euclidio e además ¿qué más le vamos a exigir? le vamos a exigir que si tengo tres puntos a b y c que pertenecen a esta recta r entonces los puntos a b y c están alineados y también necesitamos una especie de recíproco para saber qué ocurre cuando tengo puntos alineados en relación a la recta es decir si tenemos dos puntos a y b de nuestra recta y tengo un punto x arbitrario del plano tales que a b y x están alineados entonces lo que implica es que el punto x debe pertenecer también a la recta r que en cierto modo nos está diciendo bueno siempre que tenga puntos alineados están en la recta una especie de sí y sólo sí la diferencia es que en el plano euclidio nosotros paramos en la recta porque era el nivel máximo que podemos alcanzar sin embargo aquí en el espacio euclidio vamos a ver que podemos trabajar con un nuevo concepto y ese nuevo concepto geométrico va a ser el concepto de plano tenemos también una definición que la vamos a basar en las propiedades que debe fijar ese nuevo conjunto geométrico que llamamos plano entonces un plano y contenido en este espacio que va a ser simplemente un subconjunto pues resulta que es un subconjunto de modo que si yo considero el par formado por el plano pi y la distancia inducida por el plano pi lo que se tiene es que este par que sabemos que es un nuevo espacio imétrico porque siempre que yo tenga una distancia y la restringa a un conjunto esta distancia inducida junto con el conjunto inicial conforma un espacio imétrico este par que tenemos aquí verifica los axiomas de la geometría plana euclidiana es decir que para nosotros un plano dentro del espacio euclidio es simplemente un subconjunto que se comporta igual que el plano euclidio en cuanto a las distintas propiedades o axiomática que hemos visto en la lección 2 eso es lo único que debemos saber esto nos lleva precisamente al segundo axioma de la geometría euclidiana espacial que sería el axioma e2 que también recibe el nombre de axioma de los planos precisamente porque tenemos un nuevo elemento geométrico que son los planos cosas que no teníamos antes y que queremos ver cómo se comporta bueno pues se verifican las siguientes propiedades por un lado lo primero que tenemos es que siempre puedo encontrar un cierto conjunto pi contenido en el que sea un plano es decir que este nuevo elemento geométrico que hemos definido que es el plano de verdad existe no es algo que haya dicho no yo lo llamo pero en verdad es algo que no lo tengo en mi espacio entonces ¿qué sentido tiene definir algo que no existe? ninguno no es algo que de verdad existe segunda propiedad queremos ver si el plano es todo lo que hay en el espacio euclidio igual que cuando trabajaba con el plano euclidio decía existen rectas dentro de mi plano pero las rectas no son todo el plano sino que el plano P es algo más grande lo mismo ocurre ahora con los planos y el espacio euclidio hay planos dentro de mi espacio euclidio pero el espacio euclidio es más que los planos es decir para cualquier plano pi que yo coja contenido en e sabemos que existen puntos P que pertenecen a este espacio euclidio e pero que no están en el plano es decir el conjunto e es algo más grande que los planos perfecto ¿qué más debemos saber? bueno pues lo que nos dice es el comportamiento que tienen los planos con respecto a los puntos igual que en la semática euclidiana plana había visto que puntos identificaban rectas ahora quiero ver cuándo puntos identifican planos pues resulta que para cualquiera puntos x y z que yo coja este espacio euclidio e existe un plano pi contenido n de modo que ese plano contiene a los tres puntos es decir los puntos x y z que están los tres en el plano pi aquí no le hemos impuesto ninguna condición a los puntos pero si además dentro de escoger esos puntos escojo puntos que verifican una buena propiedad es decir los puntos x y z no están alineados puedo afinar un poco más la existencia de este plano y decir que entonces existe un único plano pi contenido n con los puntos x y z que pertenecen a ese plano pi normalmente esto lo denotaremos podemos aquí escribimos entonces como ese plano es único pues para caracterizar a ese plano único como es el que pasa por esos tres puntos dados podemos escribir pi subíndice x y az e z del mismo modo que cuando teníamos una recta única que pasaba por dos puntos distintos la expresaba como la recta con su índice el punto a y el punto b pues lo mismo ocurre con los planos y cuarta propiedad si tenemos planos distintos es decir si tengo un plano pi sub 1 y pi sub 2 son dos conjuntos o sub conjuntos del espacio euclidio e que sean planos distintos con intersección no vacía es decir con pi sub 1 intersección pi sub 2 distinto del vacío entonces sé caracterizar qué tipo de conjunto es la intersección y es que resulta que pi sub 1 intersección pi sub 2 es una recta es decir que en el espacio euclidio o los planos son distintos o en caso de que se corten pueden ser iguales o se cortan una recta por ejemplo lo que tenemos es que no puede haber planos que se corten en un punto esa opción en este tipo de conjunto con el que estamos trabajando que llamamos espacio euclidio no es cierto muy bien entonces lo que nos gustaría ahora una vez que ya tenemos definidos estos elementos que son puntos del espacio los elementos del espacio puntos alineados rectas y algo nuevo que son los planos dentro del espacio lo que nos gustaría a nosotros hallar son las posibles relaciones que tienen todos estos elementos entre sí qué relaciones tienen las rectas con los planos los planos con los planos las rectas con las rectas en cuanto a hemos hablado de conceptos como paralelismo ortogonalidad qué podemos hacer nosotros con esto bueno pues vamos a ver todas las posibles relaciones y cómo podemos caracterizar el comportamiento de unos elementos geométricos con otro entonces vamos a comenzar primero con un resultado que nos dice lo siguiente te veremos sea y un subconjunto de que aunque siempre vamos a tratar por ejemplo R y S a la recta pide a los planos pero bueno porque yo escriba pi no significa que eso es un plano podría decir pi es una recta no lo vamos a escribir así pero hay que ponerlo bueno pues sea pi contenido en E un plano y vamos a coger dos puntos A y B en nuestro plano y tomamos ahora un subconjunto R contenido en E que como lo llamamos R pues obviamente va a ser una recta no una recta cualquiera sino una recta R que pasa por los puntos A y B entonces pasa lo que uno espera que pase y es que si tengo la recta que pasa por los puntos A y B y los puntos A y B están en el plano resulta que todos esos puntos también están en el plano es decir la recta R está contenida en el plano ah mira que bien pues lo que nos está diciendo es que el plano es un concepto geométrico superior al de recta que lo contiene realmente en ese sentido de que si cojo dos puntos del plano la recta única que pasa por esos dos puntos pertenece también al plano muy bien entonces nos gustaría ver cómo podemos relacionar precisamente esa existencia de rectas puntos y planos bueno pues se verifican por un lado ¿qué ocurría en cuanto a rectas en el plano Euclidio? bueno pues teníamos cuando existía una única recta que pasaba por unos puntos ¿verdad? podemos ver qué podemos hacer nosotros ahora con los planos es decir si tengo R contenido en el espacio Euclidio E que sea una recta y tengo un punto P que pertenece a esa recta perdón un punto P que pertenece al plano Euclidio pero que no está en la recta entonces puedo encontrar un único plano P contenido en el E de modo que pasa por el punto P y la recta R es decir aquí tenemos que ver más casuística porque sabemos que si tengo tres puntos no alineados entonces el plano es único pero ¿qué pasa si ahora en lugar de puntos avanzo un poco y tengo rectas y puntos? bueno si tienes una recta y un punto que no está en la recta entonces hay un único plano que pasa por el punto y la recta vale ese es el análogo a tener los tres puntos no alineados el siguiente avance sería ¿y si solo tengo recta? bueno pues si tienes R y S contenidos en el espacio Eclidio E que son rectas con R que es distinto de S pero se cortan es decir no tenemos rectas paralelas entonces también existe un único plano P contenido en E que pasa por R y S muy bien es decir que ya tenemos caracterizado la existencia y unicidad de planos en el espacio Eclidio en función de la situación que tienen los puntos los puntos con la recta o las rectas entre sí ahora lo que vamos a hacer es definir un nuevo concepto que realmente no es un nuevo concepto son los conceptos que ya existían para la geometría plana pero lo que debemos es tener para la geometría espacial entonces lo primero que queremos hacer es si trabajamos con rectas que es el elemento geométrico más chico que tenemos aquí cuando podemos hablar de paralelismo o perpendicularidad entonces vamos a comenzar porque es un nuevo concepto definición aquí decimos bueno pues sean R y S contenidas en el espacio E dos rectas entonces decimos que R y S son paralelas y lo denotaremos igual que ocurría en el plano es decir mediante R dos rayas verticales S si dos casos posibles o bien coinciden es decir si R y S en realidad son la misma recta o si por otro lado existe un cierto conjunto pi contenido en E que no va a ser un conjunto cualquiera sino que va a ser un plano de modo que tanto la recta R como la recta S están los dos contenidos dentro del plano y además la recta R es paralela a la recta S pero en la geometría plana inducida por ese plano pi es decir en este plano pi y cuando decimos en este plano pi a lo que nos referimos es en ese nuevo espacio métrico que hemos definido que es pi con la distancia del espacio tridio restringida al plano pi que vuelve a ser la geometría plana eso es lo que significa aquí el paralelismo entonces y perdona Pablo una pregunta ¿y es contenido en E o contenido en pi? perdón he puesto en E no sé si he dicho pi contenido en pi exactamente bien estas son las cosas que cuando yo estoy solo a lo mejor lo digo y lo activo mal está bien exactamente lo que estamos diciendo únicamente es que el concepto de paralelismo en el espacio se reduce a encontrar un cierto plano de modo que pueda hablar de paralelismo en el plano y ese plano es para nosotros el plano Euclidio con el que habíamos trabajado inicialmente ahora igual que tenemos este concepto de paralelismo nos gustaría definir el otro concepto que era el de ortogonalidad que podemos llamarlo ortogonalidad perpendicular como queramos entonces tenemos la siguiente definición que nos dice que pasa con la ortogonalidad bueno pues sea y contenido en E un plano y sea L contenido en E una recta entonces lo que vamos a decir es que bueno no es una recta cualquiera sino que la recta debe cortar al plano es decir le vamos a exigir que la intersección de la recta L con el plano Pi sea no vacía pero además sea P que es un punto no quiero que sean rectas que la recta que contenía el plano sino que lo que la intersección sea toda la recta L solamente se cortan en un punto entonces diremos que L y el plano Pi son ortogonales y lo denotaremos mediante L perpendicular al plano Pi o Pi perpendicular a la recta L la diferencia es que por ejemplo aquí no estamos diciendo la recta L es perpendicular al plano Pi o el plano Pi es perpendicular a la recta L sino que estamos diciendo que son perpendiculares entre sí entonces me da igual que sea uno al otro o el otro al uno por eso podemos utilizar una dotación o la otra si lo que ocurre es lo siguiente la recta L debe ser ortogonal a toda recta R contenida en Pi que pase por el punto P es decir que lo que estamos indicando ahora si lo queremos representar o intentar representar geométricamente es que si represento aquí este plano Pi y tengo una recta L que corta el plano en un cierto punto P para que sea perpendicular lo que debe ocurrir es que sea cual sea la recta que yo corte digo yo cojo esta recta R vale pues entonces esta recta la recta que yo tenía L y la recta nueva R por el resultado que me he visto antes la nota hemos dicho dos rectas determinan un único plano que las contiene ¿verdad? y entonces aquí tendría otro nuevo plano Pi que contiene la recta L y la recta R y hablaríamos del concepto de perpendicularidad en ese nuevo plano Pi pero lo mismo ocurre cuando yo tome otra recta distinta por ejemplo esta de aquí S que entonces esta va a determinar junto con la recta L otro plano distinto pues en ese nuevo plano con la geometría euclidiana plana e inducida vamos a estudiar la ortogonalidad de estas dos rectas entonces lo que hacemos es repetir este proceso para cada recta y cada plano que lo generan en esa nueva geometría plana e inducida y cuando eso ocurre para toda la recta decimos que entonces la recta L es perpendicular al plano Pi claro el problema que da es que hay infinitas rectas que pasan por el punto Pi que están contenidas en el plano Pi entonces realmente yo no puedo estudiar la definición está muy bien pero puedo estar trabajando siempre con infinitos 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 porque no termino nunca de comprobar cosas lo que me gustaría a mí es obtener ahora caracterizaciones para ver cuando puedo ver que estos elementos son paralelos ortogonales o lo que sea entonces lo primero que tenemos es una caracterización teorema vamos a ver que hay un modo más sencillo de garantizar la perpendicularidad u ortogonalidad de estos elementos bueno pues sea R contenido en E una recta que corta a y contenido en E plano en un único punto P es decir que este punto en realidad es precisamente la intersección de la recta R con el plano Pi entonces lo que vamos a tener es una caracterización de la ortogonalidad es decir la recta R es ortogonal al plano Pi si queremos podemos indicar o enfatizar un poco más ese punto en el que tenemos la ortogonalidad porque si vemos aquí vemos que es en este punto P de corte podemos indicar también si queremos aquí perpendicularidad y escribir aquí como subíndice el punto P es decir si yo escribo aquí el P lo que estoy indicando es que son perpendiculares pero además ese punto de perpendicularidad lo conozco y es el punto P bueno pues la recta es perpendicular al plano sí y sólo sí resulta que no me va a hacer falta comprobar que todas las rectas sean perpendiculares sino simplemente que la recta R es ortogonal al menos dos rectas en Pi que pasan por P ni siquiera me hace falta comprobar infinitas rectas sino simplemente con que haya por lo menos 2 con eso es suficiente muy bien eso ya hemos pasado de infinitas a 2 la verdad que es un salto bastante grande lo que nos gustaría ver nosotros ahora es vale una vez que tengo estos conceptos de paralelismo y perpendicularidad nosotros vimos en el plano cuando podía encontrar rectas ortogonales a una dada bajo qué condiciones de los puntos si esa existencia era también existencia unicida ahora nos gustaría hacer lo mismo en el espacio Euclidio con las rectas y los planos cuando puedo garantizar yo la existencia de un único recta de un único plano con perpendicularidad entre esos elementos podemos haber distintas condiciones para garantizar por un lado la existencia y por otro lado la unicidad un primer resultado que tenemos nos dice lo siguiente sea R contenido en E una recta de modo que tenemos un punto P perteneciente a dicha red bueno pues entonces existe un único plano P contenido en E plano tal que el plano P pasa por el punto P y además la recta R es perpendicular al plano P es decir si cojo punto de la recta hay un único plano vale como consecuencia nos gustaría estudiar qué pasa si el punto no lo cojo de mi recta es decir con el área bueno pues sea R contenido en conjunto es una recta y la voy a tomar un punto P que pertenece a E pero que no está en la recta entonces resulta que puedo generalizar también y puedo encontrar un único plano P contenido en E plano tal que el plano P pasa por P y la recta R es perpendicular al plano P es decir que en realidad resulta que siempre que tenga una recta y un punto del espacio me da igual que el punto esté en la recta o no esté en la recta voy a ser capaz de encontrar un único plano de mi espacio Euclideo que pase por ese punto P dado y que sea perpendicular a la recta que nos han dado ¿de acuerdo? y en el sentido contrario es decir aquí hemos empezado con una recta y hemos hallado el plano ortogonal ¿puedo hacerlo al revés? es decir ¿qué pasa si empiezo con un plano? ¿puedo hallar una recta? pues vamos a ver que tengo exactamente el mismo resultado es decir teorema aquí lo que decimos ahora es bueno pues sea pi contenido en E plano y vamos a elegir un punto P perteneciente al plano pues entonces resulta que existe también un único conjunto R contenido en E que no es un conjunto cualquiera sino que resulta que es una recta que pasa por el punto P dado y además resulta que la recta es perpendicular al plano pi perfecto como consecuencia obtenemos el siguiente corolario que nos dice también que pasa cuando yo tengo una recta perpendicular al plano y cojo otra recta distinta es decir ¿qué pasa si yo tengo S perpendicular a pi con S contenido en E recta y y contenido en E plano pues como consecuencia entonces si yo cojo una recta R contenido en E de modo que R es paralela a S entonces resulta que la recta R también es perpendicular al plano pi es decir que esto ya me permite a mí relacionar el concepto de paralelismo entre rectas con la perpendicularidad con los planos correspondientes tengo una consecuencia del hecho de que por cada punto pase un único plano o una única recta que es perpendicular al plano que nos han dado perfecto ahora decimos muy bien ¿qué más podemos hacer? nos gustaría también ver qué ocurre entonces si no tengo como condición que las rectas sean paralelas sino que en lugar de empezar con rectas perpendiculares ¿qué debe ocurrir para que las rectas sean paralelas? bueno pues resulta que como consecuencia de este resultado lo que vamos a ver precisamente es que también se transmite el paralelismo en el sentido de que si yo comienzo con dos rectas que son perpendiculares al mismo plano entonces también puedo hallar la relación que tienen esas dos rectas es decir si R y S contenidas en E son rectas con la recta R y la recta S son las dos perpendiculares a pi con pi contenido en E plano entonces resulta que la recta también se comporta bien entre sí en el sentido de que la recta R es paralela a la recta S muy bien pues también sé trabajar con rectas perpendiculares a un mismo plano por último lo que nos gustaría decir nosotros que hemos visto cuando trabajamos con la recta y el plano dijimos bueno si tengo una recta y un punto en la recta soy capaz de encontrar un único plano perpendicular y que pasa por el punto si el punto no estaba en la recta también era posible para el plano de momento lo único que hayamos visto es que si el punto estaba en el plano entonces existía una única recta pero vamos a ver un resultado que nos dice que esto también es cierto independientemente de que cojas el punto del plano o no es decir teorema sea pi contenido en plano y sea p un punto genérico de me da igual que esté en el plano o que no esté en el plano pues entonces resulta que existe un único conjunto r contenido en que es una recta que pasa por p y que además la recta r es perpendicular al plano pi ¿de acuerdo? hasta ahora lo que hemos hecho ha sido definir este concepto de paralelismo y ortoconalidad el paralelismo entre rectas y la ortoconalidad la hemos estudiado entre recta y plano lo que nos gustaría a nosotros ahora es decir bueno esta perpendicularidad u ortogonalidad que he estudiado entre recta y plano puedo extenderla también a los planos directamente porque son un nuevo elemento gemérico entonces igual que he visto el paralelismo también para planos a ver que puedo hacer yo con la perpendicularidad y resulta que todos estos conceptos que estamos trabajando siempre los tratamos de reducir al comportamiento que tienen las rectas correspondientes bueno pues vamos a ver entonces la definición de planos ortogonales esta es la nueva definición que introducimos aquí en la geometría espacial bueno pues sean pi sub 1 y pi sub 2 contenidos en él planos entonces decimos que pi sub 1 y pi sub 2 son portogonales y lo denotamos mediante igual que ocurría con la recta de plano simplemente pi sub 1 es la misma simbología de las rectas que se cortan así perpendicularmente a pi sub 2 si yo soy capaz de encontrar una recta r contenida en pi sub 1 es decir recta tal que el concepto que yo he definido inicialmente era la perpendicularidad recta con plano pues lo que tiene que ocurrir es que r sea perpendicular al plano pi sub 2 si nos fijamos aquí la definición decimos que pi sub 1 y pi sub 2 son ortogonales si puedo encontrar una recta de un plano de modo que sea perpendicular al otro plano vale lo que vamos a ver precisamente es que esta definición no depende del orden en el que ya haya escrito los planos es decir me da igual que hablemos de una recta del plano pi sub 1 perpendicular al plano pi sub 2 o de una recta del plano pi sub 2 perpendicular al plano pi sub 1 es decir trema sean pi sub 1 y pi sub 2 contenidos en e dos planos entonces lo que tenemos por un lado es precisamente que no da igual decir que el pi sub 1 es perpendicular con el pi sub 2 o decir que el pi sub 2 es perpendicular con el pi sub 1 pues si nos fijamos en esta definición no hemos dicho pi sub 1 con pi sub 2 o pi sub 2 con pi sub 1 y si importa el orden pues el teorema te dice en realidad que no importa el orden y por otro lado lo que vamos a ver es que el plano pi sub 1 es perpendicular al plano pi sub 2 si y solo si aunque este concepto lo estoy garantizando o estudiando con rectas veo que lo puedo catalizar también con puntos es decir si para cualquier punto p que yo coja del plano pi sub 1 entonces la única recta r que es perpendicular al plano pi sub 2 que pasa por p está contenida en pi sub 1 y uno puede decir bueno que diferencia hay de esto con la definición la definición lo que te dice es que tú encuentras la recta del plano y esa recta es perpendicular al otro plano esta caracterización lo que te dice es que tú encuentras una recta perpendicular y resulta que esa estaba en el plano inicial ah vale es decir el orden es el contrario me da igual elegir primero la recta del plano y comprobar que es perpendicular o elegir la recta perpendicular y comprobar que estaba en el plano da igual que comprobación hagamos antes pues mira entonces resulta que lo que nos resulta a nosotros más cómodos simplemente muy bien por último lo que queremos ver es como extrapolamos o como seguimos avanzando con estos conceptos nosotros hemos visto también punto con plano punto con recta que pasa ahora si cojo plano con recta pues tenemos un cuasi último resultado podemos decir penúltimo resultado que nos dice el comportamiento que tenemos en ese caso es decir teorema sea y contenido n un plano y sea r contenido n una recta bueno pues entonces resulta que puedo encontrar otro plano como llamarlo pi tilde contenido en el plano de modo que el plano pi tilde es perpendicular al plano pi y además el plano pi tilde pasa por r además esta existencia la puedo mejorar a existencia y unicidad si la recta r no es perpendicular al plano pinado es decir si r vamos a poner aquí no hemos definido el hecho de que no sea perpendicular pero podemos decir bueno lo tachamos así para decir no es perpendicular entonces el plano es único es decir que geométricamente lo que estamos diciendo es que aquí yo tengo y dibujo mi plano con el así grande este plano pi y dibujo ahora una recta cualquiera que hemos dibujado recta por un lado esta de aquí y por otro lado una que corta así de forma perpendicular y esta es mi recta r y esta es mi recta r ahora en ese caso lo que nos está diciendo es que si la recta es perpendicular claro el plano no va a ser único ¿por qué? porque si la recta es perpendicular lo que sabemos entonces es que todas las rectas que pasan por ese punto de corte son perpendiculares a la recta r pero esta recta s genera aquí un plano perpendicular al plano pi pero también si cojo otra recta s este plano también es perpendicular al plano pi es decir hay más de un plano perpendicular al plano pi sin embargo cuando la recta no sea perpendicular lo que veré entonces es que habrá un único plano correspondiente que sea perpendicular y que contenga a mi recta esto es lo que nos está diciendo más o menos de forma geométrica este teorema en este caso lo que se dice no lo pone sino lo que se dice es que tenemos un haz de planos cuyo eje es la recta perpendicular pero bueno no hace falta ahondar en tanto detalle pero eso en realidad se llama haz de planos muy bien entonces vamos a finalizar igual que he estudiado la perpendicularidad entre planos vamos a estudiar el paralelismo entre planos que es el último concepto que nos falta porque hemos visto el concepto de paralelismo entre rectas ahora vamos a ver el paralelismo entre planos claro si uno piensa me dice bueno es que yo he definido paralelismo entre rectas en función de si había un plano de modo que esas rectas estaban dentro y eran paralelas con respecto a esa geometría plana entonces ahora que ¿qué hacemos para los planos? pues no puedo decir ¿hay un plano dentro de...? vamos a verlo bueno pues sea piso 1 y piso 2 contenidos n planos entonces decimos que piso 1 y piso 2 son paralelos y lo denotamos mediante piso 1 dos rayas verticales piso 2 si ocurren dos cosas o bien piso 1 y piso 2 son el mismo plano o se resulta que no tienen ningún elemento en común es decir la intersección de piso 1 con piso 2 es igual al conjunto vacío mira que sencillo resulta estudiar en realidad el concepto de paralelismo entre planos más sencillo que el de paralelismo entre rectos por último ahora que he definido este concepto de paralelismo entre planos me gustaría a mí relacionarnos con los conceptos anteriores de perpendicularidad que hemos visto pues resulta que si tengo piso 1 y piso 2 contenidos en él que son planos paralelos entonces para toda recta R contenida en él de modo que la recta R sea perpendicular al plano piso 1 se tiene que la recta R también es perpendicular al plano piso 2 es decir lo que nos está diciendo también es cómo se transmite este concepto de perpendicularidad entre recta y plano cuando tengo ese nuevo concepto de planos paralelos entre sí básicamente aquí lo que hemos hecho ha sido definir un nuevo espacio donde tenemos un nuevo elemento geométrico que es el plano cosa que antes no tenía y quiero definir esos conceptos de paralelismo y perpendicularidad entre rectas rectas con planos y planos entre sí y aparte de estudiarlo ver cuándo puedo encontrar elementos que verifican esas propiedades es decir bajo qué condiciones puedo encontrar rectas que sean perpendiculares a planos planos que sean perpendiculares a rectas o cómo se comporta la perpendicularidad y el paralelismo cuando combino rectas y planos entre sí ¿de acuerdo? esto sería todo lo que nos hace falta de la parte teórica que tenemos algunos ejercicios para ver cómo lo hacemos entonces aquí por ejemplo no lo tenía yo por aquí no dicen bueno sean betegama yo la verdad que siempre el libro lo llama alfabet a los planos yo siempre lo he llamado pi porque me gusta más pero bueno no pasa nada aquí hicimos venga betegama dos planos distintos es decir para mí lo que vamos a decir es sean pi sub 1 y pi sub 2 contenido en él dos planos con lo que decimos que el plano pi sub 1 es distinto del plano pi sub 2 pero tampoco quiero que sean planos paralelos porque si no son distintos todavía pueden ser paralelos y la intersección es vacía ¿verdad? pero queremos que pi sub 1 en selección pi sub 2 sea igual a r recta entonces lo que queremos demostrar es que queremos ver que si el plano pi sub 1 y el plano pi sub 2 son perpendiculares a otro plano pi con pi contenido en él plano entonces la recta r que es la recta de corte resulta que también es perpendicular al plano pi ¿de acuerdo? decimos bueno ¿cómo podemos hacer? claro parece muy intuitivo muy obvio pero debemos usar siempre los resultados que hemos visto y estos resultados que hemos visto lo que nos dicen precisamente era bajo qué condiciones yo podía garantizar la existencia y la inicidad de estas rectas perpendiculares a planos entre sí vamos a ver qué hemos visto en teoría entonces uno dice bueno si a lo mejor no soy capaz de verlo de forma directa además es la matemática por el modo que nos gusta el autoanálisis casi siempre que es reducción a la sur entonces supongamos reducción al absurdo que no se cumple lo que yo quería demostrar ¿verdad? es decir que la recta R no es perpendicular a este nuevo plano pi pero ¿qué sabemos nosotros? que entonces por los resultados que hemos visto en teoría tengo una recta que no es perpendicular al plano resulta que yo puedo encontrar entonces un único nuevo plano ¿verdad? pi tilde contenido en plano con ese plano pi tilde resulta que es perpendicular al plano pi sub 1 ¿verdad? ¿vale? ¿y qué más puedo afirmar? este plano pi tilde es perpendicular al plano pi sub 1 ¿verdad? pero entonces ¿qué obtengo yo? como el plano pi sub 1 ya era perpendicular al plano pi si hay otro plano pi tilde que es perpendicular al plano pi ese plano es único ¿verdad? no puede ser que el plano pi sub 1 el plano pi y el plano pi tilde sean dos planos distintos porque me dice el resultado que es un único plano perpendicular a pi sub 1 es que yo ya tenía antes el plano pi si ya más pi tilde a este nuevo plano lo que debe ocurrir es que entonces por la unicidad el plano pi sub 1 debe ser el mismo que el plano el plano pi debe ser el mismo que el plano pi tilde ¿verdad? perdón el plano pi sub 1 tiene que ser el mismo que el plano pi tilde ¿de acuerdo? pero ¿qué más ocurre ahora? que entonces también resulta que existe un único plano piril de verdad o podemos poner aquí pigorrito si queremos pigorrito contenido en L plano con el plano pigorrito que es perpendicular al plano p2 ¿verdad? pero entonces ¿qué ocurre? igual por la unicidad ¿qué es lo que nos está diciendo? que entonces el plano pi sub 2 perdón esto no es a pi sub 1 es que es perpendicular a pi y a pi entonces por la unicidad el plano pi sub 1 debe ser el mismo que el plano pi tilde y aquí igual como tengo un plano pigorrito que es perpendicular al plano pi que hemos tenido entonces por unicidad ese plano pi 2 debe coincidir por el plano pigorrito ¿verdad? pero eso ¿qué nos está diciendo entonces? que estos planos que existen ¿qué les pasa? que son el mismo es decir el plano pi sub 1 sería igual que el plano pi sub 2 pero nosotros ¿qué hemos supuesto aquí al principio? hemos supuesto que el plano pi sub 1 era distinto del plano pi sub 2 es decir llegamos así a una contradicción como tenemos una contradicción lo que yo he supuesto era incorrecto ¿y qué había supuesto? había supuesto que la recta r no era perpendicular al plano pi por lo tanto aquí tenemos listo el resultado y lo que hemos hecho ha sido utilizar demostración o sea reducción al absurdo siguiente ejercicio que era el 11.4 aquí nos dice mira sea el piso 1 el piso 2 dos planos paralelos entonces nos impiden probar que si alfa es otro plano que no es paralelo con el piso 1 entonces el plano alfa tampoco puede ser paralelo al plano pi sub 2 y además la recta que es esta intersección del plano pi sub 1 con el plano pi porque sabemos que no son paralelos es paralela a esta recta de aquí decimos bueno vamos a comenzar el proceso entonces ¿qué estamos diciendo aquí geométricamente? vamos a poner el nombre a los distintos elementos pi sub 1 y pi sub 2 no son planos paralelos entonces si aquí tenemos otro plano pi perdón el pi sub 1 y el pi sub 2 son planos paralelos pero el alfa es un plano que no es paralelo al pi sub 1 por lo tanto se van a cortar pero sabemos por los primeros resultados que hemos visto en teoría que si dos planos se cortan no se pueden cortar en un punto si se cortan se cortan en una recta ¿verdad? por lo tanto vamos a ponerle nombre es decir como a mí no me gusta alfa alfa va a ser pi como pi no es paralelo a pi sub 1 sabemos que pi intersección con pi sub 1 es igual a r recta vale ¿qué más podemos hacer con respecto a esta recta? tenemos una recta entonces queremos estudiar las relaciones o la existencia de estos planos que había con los distintos elementos ¿qué sabemos así? pues que entonces existe otro plano pi tilde que sería un plano tal que el pi tilde o la recta r está contenida en el pi tilde y el pi tilde es perpendicular al plano pi sub 2 ¿de acuerdo? bueno pues vamos a llamar s ¿a quién? a la recta intersección de este nuevo plano pi sub 2 con el plano pi sub 2 porque sabemos que se cortan por ser perpendiculares entonces ¿qué sabemos nosotros también? como la recta estaba contenida en el pi tilde y tenemos esta intersección entonces podemos deducir pues las propiedades de la transmisión del paralelismo entre la recta es que la recta s es paralela a la recta r ¿verdad? ya que la recta o el plano pi sub 1 era paralelo al plano pi sub 2 entonces si tengo una recta contenida en un plano y tengo una recta s contenida en otro plano como son planos paralelos también las rectas correspondientes son rectas paralelas muy bien ahora ¿qué más podemos hacer? vamos a tener un nuevo plano ¿verdad? ¿qué nos queremos construir a continuación? lo que queremos decir es que vamos poniendo aquí sea pi gorrito va a ser un nuevo plano tal que lo que vamos a decir es que es un plano que es perpendicular a esta recta r que nos han dado y además y gorrito pasa por un cierto punto p de nuestra recta r todo esto es en base a la teorema de existencia que tenemos de los planos perpendiculares es decir que básicamente lo que estamos haciendo aquí es decir que tienes un plano puedes encontrar una recta perpendicular que pasa por que tienes una recta puedes encontrar un plano perpendicular que pasa por si tienes planos perpendiculares y tienes una o sea planos paraleles y tienes una recta perpendicular a uno entonces perpendicular al otro todo esto es lo que estamos haciendo todo el rato escribir pero con estas palabras que son los distintos teoremas que hemos visto en la lección entonces decimos bueno pues tengo ahora mi plano pigorrito que es perpendicular a mi recta r que pasa por el punto que me interesa vale bueno entonces que sabemos también como estas rectas son paralelas pues si tenía un plano perpendicular a una también va a ser perpendicular a la otra es decir también tenemos entonces que este plano pigorrito también es perpendicular a esta recta s que tenemos aquí como es perpendicular se cortan en un punto entonces llamamos q como antes lo llamaba p pues lo llamamos q a ese punto de corte que tiene el plano pigorrito con la recta s vale entonces ahora conseguimos la siguiente recta vamos a construir una recta que son precisamente b la intersección de este nuevo plano pigorrito con los planos iniciales que yo tenía es decir voy a llamar a a la recta que es la intersección del plano pigorrito con el plano pi sub 1 y voy a llamar b a la recta que es la intersección del plano pigorrito con el plano piso 2 que sabemos realmente el plano piso 1 y el plano piso 2 son planos paralelos por lo tanto esta recta está contenida en el plano piso 1 y la recta b está contenida en el plano piso 2 pero como los planos piso 1 y piso 2 son planos paralelos entonces también deduzco que las rectas contenidas son paralelas es decir la recta a es paralela a la recta b ahora que quiero hacer quiero estudiar la intersección que tenía en este plano pigorrito con el plano pi tilde que yo había encontrado inicialmente bueno pues vamos a poner el nombre como son planos que no son paralelos sé que se cortan en una recta y voy a llamar c a la intersección de este plano pi tilde con el plano pigorrito queremos ver qué ocurre cuando corto la recta c con la recta que tenemos aquí si nos fijamos a era una recta que estaba en el plano piso 1 intersección con el pigorrito y el pigorrito pasaba por el punto p luego lo que deducimos es que vamos a ponerlo aquí obtenemos entonces entonces que la intersección de la recta c con la recta a es precisamente el punto p que teníamos aquí de la recta r porque era ese punto de perpendicularidad que tenía con la recta s el plano pigorrito vale una vez que sé que estas dos rectas se cortan en el punto p quiero ver entonces el comportamiento que tienen estas rectas a, b y c y resulta que por la construcción que hemos hecho tanto la recta a como la recta b están las dos en el plano a está en el piso 1 y b está en el piso 2 pero tanto a como b están en el plano pigorrito pero esta recta c que es la intersección del pitible con el pigorrito en particular también está en el plano pigorrito luego como las rectas a, b y c que hemos construido las tres están en el plano pigorrito y yo sabía que la recta a era paralela a la recta b porque a estaba en pi 1 b estaba en pi 2 y pi 1 era paralela en pi 2 y además he visto que la recta c intersección con la recta a es distinta del vacío entonces yo sé también que la intersección de la recta c con la recta b es también distinta del vacío porque si ahí b son rectas paralelas y c corta la a también como están todas en el mismo plano en el mismo plano que es lo importante debe cortar también en la otra recta si estuviese en plano distinto no tiene por qué ocurrir pues vamos a ponerle nombre a este punto de corte y lo vamos a llamar r de acuerdo ahora resulta que este punto r está como punto de corte en la recta c y b está en la recta b es decir como r pertenece a b que está contenido dentro del plano piso 2 y el punto r está contenido en el plano y tilde concluimos que la intersección del plano piso 2 con el plano y tilde es distinta del vacío realmente lo que hemos hecho ha sido aquí en vez de llamarlo pilo hemos llamado pito a este plano lo que hemos visto es que efectivamente hay un punto en esta intersección ahora que me falta a mí a mí me pedían ver que eran efectivamente paralelos ¿verdad? entonces ¿qué hacemos? lo que nos faltaría ahora es decir bueno ¿y qué pasa con estas intersecciones? que son las rectas ¿verdad? ahora ¿cómo? vamos a poner por último como el plano piso 1 teníamos por hipótesis que era el paralelo al plano piso 2 tenemos que ya hemos visto que estos elementos son distintos del vacío pero resulta que si piso 2 y pi que son dos planos se cortan no se pueden cortar en un punto tienen que cortarse en rectas y si tengo rectas contenidas en un plan en planos paralelos como era la recta en las rectas rectas B tenemos que son en efecto rectas paralelas es decir las rectas pi sub 1 intersección con S y tilde y el pi sub 2 intersección con S y tilde son rectas paralelas ya que ambas están en el plano y tilde ¿de acuerdo? entonces lo que hemos hecho ha sido encontrar ese plano donde según la geometría plana inducida las dos rectas que tenemos son rectas paralelas y con esto tenemos listo el ejercicio ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo?